¿Qué tal? ¿Cómo andan? Aquí estamos ya listos, preparados para compartir esta mañana que comenzamos como siempre con el dato positivo que habla que en nuestro país ya son 1.877.898 los recuperados que han vencido al COVID. Y aquí estamos como siempre recordándoles que en este espacio de 30 minutos vamos a hablar de salud, pero de la salud desde un lugar en el que te permite tener herramientas para decidir mejor y sobre todo basada en fuentes confiables. ¿Qué podés hacer? Seguirnos en nuestras redes sociales todos los días a la hora que vos quieras en arroba en casa salud ok o en mis redes personales que me llegan muchísimos mensajes arroba ni para tore y de a poco, de a poco vamos siempre tratando todos los temas que ustedes nos proponen. Pero como esto es algo absolutamente y 100% democrático queremos saber qué dudas tenés. Por eso los viernes tenemos nuestro consultorio ¿Quién elige el tema? Vos. ¿Y cómo lo haces? Votando. Porque vos podés elegir si querés que el próximo viernes en nuestro consultorio hablemos de casa bacterias, las chicas divinas que nos ayudan a entender cómo manejarnos en la cocina, en el baño, las bacterias a nuestro alrededor, nuestro espacio de psicología o nutrición. Fíjate, ¿qué querés? Podés votar, estás a tiempo y nosotros el próximo viernes vamos a tener al especialista que nos pueda dar respuestas. Y mañana atentos a la pantalla porque probablemente haya una gran sorpresa que vamos a compartir con todos ustedes. Como es sorpresa no puedo decir nada más. Ahora lo que sí le puedo decir es que es el momento de hablar de obviamente cuando comience el año los chicos por suerte en algunos lugares han comenzado ya las clases y hay muchas cosas que tener en cuenta vinculadas a la salud. Una de ellas los controles pre-ingreso escolar y por eso llamamos a los que más saben en este caso el doctor Daniel Leto que es pediatra y que además nos va a ayudar justamente a analizar y a entender qué podemos hacer. Daniel, ¿cómo te va? Bienvenido. Hola Natalia, buenos días, buenos días a todos los televidentes. Muy bien, estamos muy bien, muy contentos de poder charlar con vos y de preguntarte cuáles son esas cuestiones a las que tenemos que estar atentos porque obviamente por una cuestión casi te diría obligatoria se hacen los controles, se va al pediatra. Pero nosotros como digamos como pacientes, ¿a qué tenemos que estar atentos en esa consulta pediátrica? Bueno, en esta época de pandemia y de cuarentena se han modificado algunos códigos de atención, unos códigos por parte de los pacientes para consultar al médico, ¿no es cierto? Hubo un inicio en el cual había mucho miedo de consultar, siendo que en los consultorios y en los sanatorios es donde más se respetan todo este tipo de protocolos para evitar el controaje. Es decir, naturalmente yo empecé a trabajar el primero de julio durante la cuarentena y naturalmente fue de menor a mayor con algunos intervalos de diferentes cantidad de gente que ocurre porque la gente sufría estos temores. Pero ahora, ¿qué pasa? Empiezan las clases y entonces se suman muchísimas consultas al respecto porque deben llenar todos los protocolos que le piden los ministerios de educación con respecto a la salud del niño al ingreso. Sobre todo se pide ingreso a preescolar a primer grado y después en sexto grado. Esos controles hay que hacerlos realmente. Si bien algunos no necesitan estar validados por los especialistas porque si el chico que concurre es paciente de uno y uno conoce su historia clínica, sabe en qué momento debe derivarlos. En algunos casos yo directamente les digo que consulten al oftalmólogo y al otorrinolaringólogo para sacar dos cosas muy importantes, para descartar cosas importantes como son los déficits de audición y los déficits de audición, obviamente. Sí, que muchas veces, Daniel, se manifiesta en el transcurso del año cuando hay una dificultad a veces en el aprendizaje y tiene que ver con algunas cuestiones que justamente se podrían detectar con estos controles a los que vos haces referencia. Absolutamente. Por eso digo, si es un paciente propio del médico que tiene, va conociendo su historia, su perfil, como decimos. Correcto. Y es capaz de definir si hay algún trastorno del aprendizaje en forma general, por supuesto. Siempre se requiere la evaluación del especialista ante alguna duda que se le presente o a los padres o al médico que lo trata. Primero consultas al pediatra, el pediatra te deriva a algún especialista en caso de considerar que es necesario. Ahora, también otra cuestión interesantísima e importante son las vacunas. Como decíamos, en primer grado, entre cinco y seis años, hay que tener en cuenta todas esas vacunas que son esenciales. ¿Por qué son esenciales y cuáles son esas vacunas que tenemos que completar? Son esenciales porque, bueno, como siempre decimos, las vacunas son la forma más importante que tiene la pediatría. La pediatría, yo siempre digo que es la expresión clínica de la biología del desarrollo. Y en la biología del desarrollo empiezan a aparecer enfermedades que pueden ser prevenidas. Es decir, obviamente que yo no soy una antivacuna, ni mucho menos, todo lo contrario. Es decir, las vacunas que se hacen al ingreso escolar que complementan la que ya el niño recibió desde el momento de nacer en adelante hasta los 18 meses en que hay una seguidilla de vacunas. Y en ingreso escolar se siguen haciendo las vacunas habituales. La triple bacteriana, que es tétano, distéreo y tos con bolsa, la triple vial, que es sarampión, rubéola y paperas. Y no se hace más, evidentemente, la vacuna sabinoral. Desde el año 2019 se dejó de hacer la sabinoral y se hace la vacuna Salk, que es la inyectable. Bien. Que es contra la poliomielitis, ¿no? Que es contra la poliomielitis. Sí, que no olvidemos que la erradicamos gracias a las vacunas, que ahora estamos todos hablando de la vacuna COVID, pero las vacunas no permiten eso, ¿no? Sí, en el año 2019 se detectaron 149 casos en todo el mundo de polio. O sea que evidentemente ha habido un... Esto es lo que demuestra la importancia de las vacunas, ¿no? Cuando... A mí me tocó vivir de niño la epidemia de poliomielitis y me acuerdo cuando mi madre me ponía el alcanfor acá tratando de protegerme, ¿no es cierto? El alcanfor. Bueno, pero de todos modos, de todos modos, una gran importancia tuvo la primera vacuna que tocó la sabin, porque era oral y podía llegar a mayor cantidad de gente en menos tiempo. Las dos eran importantes, dos diferentes tipos de vacunas, como existe ahora en la vacuna contra el COVID. Algunas tienen una plataforma de una forma y otras una plataforma de otra forma. Una zona de no virus, otra zona de virus inactivados, pero todas funcionan. Eso es muy importante y todas son seguras. Ahora, vos también te especializás en adolescencia, que es otro, digamos, no sos niño ni adulto, pero también hay una especialidad que tiene que ver con la adolescencia y ahí también tenemos una vacuna que es la del HPV, que es una vacuna... El HPV a los 11 años, exactamente. Claro. Y muy resistida al principio. Sí, 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 muy resistida y que ahora se ha incorporado a los varones también. La HPV se coloca a los varones porque los varones a veces no son sintomáticos, pero sí son transmisores. Y en una época en que, de comienzo, del inicio de las relaciones sexuales, es muy importante tenerlos vacunados para evitar que se difunda el papiloma virus humano. Recordemos eso, Daniel. A los 11 años es esta vacuna que se aplica y por qué se tiene esa edad, porque hay muchas dudas. A los 11... Exactamente. A los 11 años hay que colocar la HPV. Hay una o dos marcas, pero de todos modos lo más importante es que se le hagan las niñas y los varones. Entonces, como fue una vacuna muy resistida al principio y está íntimamente ligada al inicio de las relaciones sexuales, el eviatra, como soy yo la eviatría, es la especialidad que se ocupa de los adolescentes, tiene la posibilidad de a veces postergar o no, de acuerdo a... Tanteando a los padres para no asustarlos y para no hacerlos que huyan de colocarle la vacuna. Entonces, ir tanteando en la medida en que se puede, porque al no ver que es para una cosa inminente o una enfermedad inminente, por ahí la tratan de postergar. Y es muy importante. El adolescente en este momento ocupa un lugar central en la sociedad y es muy importante que nos ocupemos nosotros de ellos. Absolutamente. Y además también previene lo que es el cáncer de cuello de útero en las chicas, en las niñas. Exactamente. Y eso no es un dato menor. Exactamente. El 90% de los cánceres de útero en las mujeres, obviamente, han tenido como antecedente el haber padecido un papiloma virus humano. Sí, sí. Esa es la realidad, ¿no? Esa es la realidad y por eso es tan importante. Y muy, muy importante también lo que decís respecto a esta cuestión vincular de la madre, el padre, respecto a la concepción de su hijo en una etapa en la que deja quizás de ser, empieza a dejar de ser niño o niña para pasar a ser adolescente. Entonces, por supuesto que es una transición que los profesionales acompañan y eso es muy importante que así suceda. ¿Qué pasa con justamente los adolescentes en tiempo de pandemia, donde se han aislado, donde han profundizado toda su vida a través de la virtualidad? ¿Qué se hace en esos contextos desde tu rol como médico pediatra para poder ayudar a quizás elaborar o implementar tratamientos que enfoquen directamente a la salud mental de los adolescentes? Bueno, casualmente hace unas semanas atrás, un medio de Rosario me hizo una entrevista para que hablara de ese tema. Yo la subí al Facebook, después si quieren lo pueden leer completo la nota. Decimos de paso que el Facebook de Daniel Leto lo pueden encontrar como Daniel Leto con una T, ahí lo buscan, lo pueden seguir. No, con una T, con una T, sí. Con una T, sí, sí, con una T. Este, bueno, el asunto es este, hay figuras, aparece en rosario3.com. De todos modos, lo importante es que durante esta pandemia, cuanto más hemos trabajado en forma online los médicos nos dedicamos a la adolescencia, porque han sufrido mucho los adolescentes, mucho, quizás más que los niños, porque los niños tenían la protección de sus padres para contenerlos, para acariciarlos, para darles el apoyo. Y el adolescente, yo he tenido muchísimas consultas con estados preclínicos de depresión, consultas sobre pánico, síndrome de pánico terriblemente, un aumento de la percepción de la, aumentada la sintomatología, cualquier sintomatología, y he tenido que recurrir a veces a profesionales de la psicología y de la psiquiatría, porque a veces era necesario medicarlo. No todos, afortunadamente, y siempre yo estoy lejano de una medicación, pero evidentemente los adolescentes sufrieron y siguen sufriendo mucho, por lo que significó el alejarse de sus compañeros, porque es la etapa en que más se inicia una relación afectiva y emocional con sus compañeros de clase, y al mismo tiempo, ¿no es cierto?, la imposibilidad de llevar adelante un deporte que los reúne y los asocia más. Sin duda, bueno, y eso sin duda también tiene un impacto, así que en síntesis, estemos atentos a nuestros niños, sobre todo a nuestros adolescentes, acompañémoslos, hagamos las consultas siempre con nuestros médicos, porque esa es la mejor forma de poder acercarles herramientas y soluciones a quienes son, por supuesto, nuestro tesoro más preciado, que son nuestros hijos e hijas. Daniel, siempre un placer charlar con vos, te agradecemos mucho tiempo y que compartan tu conocimiento. Sí, y un agradecimiento a que, por lo menos los que estamos fuera de Buenos Aires, tengamos la posibilidad también de comunicarnos con el resto del país a través de la televisión pública. Es una necesidad permanente en nosotros. Comunicar vinculando a la salud y acercando la información es una tarea hoy más que nunca esencial para poder ayudar en estos tiempos tan complejos. Un abrazo enorme. Saludos, un abrazo grande para todos. Bueno, y es tan esencial tener la herramienta, ¿para qué? Para poder ejecutarla, implementarla. Ustedes ya saben que acá tenemos espacios donde intentamos acercarles soluciones, información precisa, confiable y soluciones. Y si hablamos de encontrar esas posturas que nos hagan bien, de cuidar nuestra parte más física y también nuestra cuestión espiritual, que siempre les decimos es un componente indisoluble, sumamente importante, está ella para ayudarnos. Crisco, Connie, ¿cómo te va? Hola, buen día Nati, ¿cómo estás? Bien, siempre espléndida con este espacio que nos permitís compartir con vos, en el que encontramos unos minutitos de tranquilidad, de paz, de conexión con nosotros mismos. Hoy vamos a seguir hablando de esas posturas que nos hacen percibirnos y poder mirar nuestro entorno de una manera mucho más positiva, ¿no? Que nos permita trascender, evolucionar. Cris. Sí, es la idea. El encuentro pasado estuvimos hablando de esta postura, Tadasana, la postura de la montaña, que es una postura donde nosotros podemos posicionarnos y ver cómo nos estamos parando ante la vida. La propuesta de hoy es primero tomar conciencia realmente de qué tipo de montaña somos, qué tipo de experiencia estamos viviendo en nuestra vida. O sea, cerrar los ojos. Qué tipo de montaña somos me parece sumamente claro. Qué tipo de montaña soy y cuál quiero ser también, ¿no? Exacto. O sea, pero lo importante es ser realmente sincero con uno mismo. ¿Qué montañas son? ¿Soy una montaña árida, sin agua, sin ríos, donde no hay vegetación, donde no hay animales? ¿O soy una montaña con un cielo claro, llena de arroyos, vegetación, muchos animales, mucho entorno con vida alrededor? Primero observar, realmente observar qué tipo de montaña somos. Y a partir de ahí, como se ve en ese videíto, conectarnos, abrir las manos, las palmas hacia arriba, conectar con la energía del universo, con lo esencial, con lo que cada uno crea, ¿sí? Porque esto no es religión. Y entonces comenzar a respirar y sentir esa vibración alta, ese tipo de montaña que queremos ser, toda esa energía que hasta la podemos visualizar como luz blanca que cae en nuestras manos, llenar nuestro cuerpo de esa energía y visualizarnos así, con ríos, con gente alrededor, con vegetación, totalmente positiva y alta la vibración a nuestra montaña. Y después, fíjate que en el video giro... Sí. Las manos, sí. Sí. Giro las manos porque una vez que yo logré toda esa energía, al girar las palmas hacia abajo, comparto esa energía con mi entorno, con mi trabajo, con mi familia. O sea, toda esa situación que es la que yo vivo día a día, puede cambiar de acuerdo a cómo yo me estoy parando y cómo yo elijo habitar mi espacio, ¿sí? Me parece muy claro. Y también pienso muchas veces en los prejuicios que nos rodean. Y recibimos mensajes y a veces uno dice, la verdad es que yo nunca me conecté conmigo desde un lugar que considero a veces tan liviano o quizás me da vergüenza. Acá tratamos siempre de poner en palabras eso que pasa a cada uno, que no es desde un juicio de valor, ni mucho menos, sino desde una realidad. Entonces, el que no se anima, quizás no tiene por qué contarlo. Es un espacio de intimidad, de crear esa conexión donde no es necesario dar explicaciones, sino permitirnos entrar en un mundo en donde la respiración, en donde nuestro propio físico puede ayudarnos tantísimo, ¿no? A sanar, a perdurar, a transitar estos momentos que son quizás un poco más complicados o intensos. Sí, tal cual. Es que el cambio es de adentro, el cambio es de uno. Si uno está mejor, todo lo que pasa alrededor va a cambiar. Pero primero tengo que cambiar yo. No tengo que querer cambiar a la oficina, a mis hijos, a mi marido. No. Primero tengo que encontrar mi tesoro interno. Y una vez que estoy bien en mi templo, ¿sí? Ahí surge todo el cambio solo. El universo prepara todo para que todo vaya siendo de acuerdo a nuestra energía. Pero primero tenemos que cambiar nosotros. Y me parece importante, Cris, recordar la respiración, que es algo esencial, ¿no? Porque acá vemos muy bien el ejercicio con la postura, nos explicaste todo lo que el tránsito que genera ahora la respiración. Me parece siempre importante recordar cuál es esa manera de respirar que nos permite quizás bajar un cambio, ¿no? Como lo llamamos habitualmente. Bueno, sí. La respiración es fundamental porque es el alimento de nuestro cuerpo, ¿sí? De nuestro cuerpo pránico. Es el prana que ingresa a través de la respiración que mantiene toda nuestra energía y nos mantiene vivos. Desde el yoga se dice que cuando no tenemos prana a disposición es cuando dejamos de existir en este plano. La respiración para calmarnos simplemente es inhalar lento, o sea, tomar aire lento, con mucha conciencia a través de la nariz, sentirlo al aire, no respirar mecánicamente, sentirlo como un alimento, como vida que estamos recibiendo y exhalar lento de la misma manera. Pero siendo consciente, con solo que te sientes en el medio de tus cinco minutos que tenés libre en el día, tres, uno. Sí, donde puedas. Cuánto puedas y dónde puedas. Exacto. Muy bien. Arroba Cristina Cocconi. Exactamente en la mirada. Bueno, la gente dice, ¿dónde la encuentra Cristina? La encuentran en arroba Cristina Cocconi Estudio. Arroba Cristina Cocconi con dos C, Estudio. Ahí hay ejercicios, info, mensajes de Cristina. Cuando decís, estoy superado. Bueno, te metés ahí y seguramente algo de todo lo que ella siempre comparte con nosotros va a ayudarte a sentirte un poco mejor. Cris, gracias. Muy amable. Un abrazo grande para vos también. Un beso enorme. Gracias a ustedes. Y nos quedamos mientras seguimos el consejo de Cristina. Hacemos una breve pausa en el próximo bloque. Todas las dudas vinculadas a la dermatología, pero todas, ¿eh? Las vamos a poder responder aquí en nuestro consultorio, te diría, adelantado con la doctora Lidbach que nos quedó desde la semana pasada y hoy saldamos esa deuda. Ya volvemos. Gracias a ustedes. 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 Lidbach. Gracias a ustedes. 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 María María. Gracias a ustedes. 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 por el dermatólogo, no por lo que aparece en las redes sociales de no profesionales. Eso es muy importante porque me llegan muchos pacientes que están utilizando 20 productos. ¿Cuáles son esos cuidados básicos, Gaby? No son recetas caseras y me parece importante esto mencionar porque se pone cada cosa que se destruye en la piel en vez de ayudarla. Totalmente. La comida en la cara, por ejemplo, no. Una de las cosas que podíamos hablar otra vez de ese tema. La comida en la cara, no. Pepino en la cara, no. Ni pepino, ni palta, ni banana, nada de eso. La comida para dentro de la boca. ¿Cuáles son los cuidados? Un lavado de la cara en los adolescentes, pero un lavado común. No es que este lavado de cara va a evitar que salgan lesiones de acné porque el acné tiene, como dijimos, otra causa. Pero sí va a mantener la cara más fresca y más limpia y va a hacer que la cara se vea mejor. O sea, la limpieza del putis es el primer cuidado. ¿Con jabón me puedo lavar? ¿Con jabón blanco, por ejemplo, neutro? ¿Sirve? No, no. En general, ahora estamos... Esto cambió un poco. La verdad es que no porque son como productos muy fuertes para la piel y hay otro tipo de productos. Bueno, vamos a hablar en otro momento. Arroba la doctora Lidwak. La pueden ir siguiendo a Gaby ahí. Doctora Lidwak, mientras seguimos con las consultas. A ver, ¿cuál es la siguiente pregunta que nos llega? ¿Es recomendable usar cremas? Bueno, un poco tiene que ver con esto de la consulta anterior, ¿no? Totalmente. Es recomendable sobre todo cuando tenés una piel seca en ciertas enfermedades como la dermatitis atópica, donde el pilar fundamental es la crema para que no pique la piel. Pero a nivel estético, ¿es recomendable? En general, sí. ¿Y qué cremas? Rápido y breve. ¿En qué cremas te parece? ¿Cuánto comprarías? Depende el cutis, o sea, depende el tipo de piel. Si hay pieles grasas, se recomiendan los geles. Si son pieles secas, se recomiendan las cremas más espesitas, ¿sí? Y si son pieles normales, a veces los serums funcionan también. Vamos a hablar de este tema también cuando tengamos un programa en particular porque justamente elegir la crema y cuidar el bolsillo es una fórmula que tenemos que ver cómo podés orientarnos, Gaby. ¿Sabes cómo yo lo llamo? Rutina minimalista. Menos es más. No hace falta 30 productos, hace falta 2 productos. Bien. Vamos a hablar de eso también para un producto bueno. Acá Sonia nos escribe y pregunta, ¿son mejores las cremas naturales o las de laboratorio? Bueno, es un tema también para desarrollar mucho. Natural no es sinónimo de inocuo. Cuando compran también en las redes se ofrecen productos naturales y lo natural no es inocuo. Recordemos que hay hongos que son venenosos, la cicuta es natural y muchos de los productos que están hechos por los laboratorios también tienen, digamos, productos naturales, extractos de plantas, pero sean elaborados en un medio apto, en un medio estéril. O sea, cumplen un montón de requisitos que no podemos asegurarnos que las cremas naturales lo tengan. Bien, vamos a la... Creo que ya es la última pregunta. No sé cuánto nos queda de tiempo. Ah, nos queda tiempo todavía. Bueno, acá Lucía dice, tengo granitos en la cara. ¿Qué tengo que hacer? Ay, Lucía, a ver, ¿qué puede hacer Lucía y tantas chicas de todo el país? Y chicos también, Gaby, porque los granitos en la cara. Granitos en la cara, lo primero es lo que no hay que hacer, no apretarse los granitos, porque pueden quedar marcas. Muy importante, claro. Lo más, pero de verdad pueden quedar marcas y eso después es muy complicado. Segundo, no comprar productos de venta libre, que ya todos lo conocen y todos mis pacientes vienen con eso. ¿Por qué? Porque es algo como cosmético, como que tapan el granito, lo mejoran un poquito, pero no van a la causa, no van al fondo del tratamiento. Entonces, consultar al dermatólogo. La verdad que lo que hay que hacer es consultar al dermatólogo. Consultar, muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Sirven las cremas de venta libre para los hongos? Claro, ya no hablamos de la cara solamente, sino me imagino los deportistas, los que corren, que muchas veces, o con el verano, cualquiera usa un zapato cerrado, ¿no, Gaby? Sí, las cremas de venta libre sirven, pero, pero, siempre hay un pero, lo que hay que tener en cuenta es el diagnóstico, porque si nosotros nos autodiagnosticamos algo que no es, vamos a usar la crema de venta libre y no nos va a servir. Gastamos el doble, porque después vamos a terminar en el médico, que nos va a decir, esto no es hongo. O sea, no todo lo redondito es hongo, no todo lo que está entre los dedos también es hongo, porque hay otros diagnósticos diferenciales. Siempre consultar al médico, siempre, lo repetimos una y mil veces, siempre consultar al médico ante la duda. No somos especialistas, no tenemos por qué saber cuándo es hongo y cuándo no lo es. Doctora Lidback, arroba Doctora Lidback, la siguen a Gaby ahí en sus redes. Mientras seguimos haciendo, aprovechamos a full hoy, Gaby, vamos con la siguiente pregunta. Dale, dale, dale. Transpiro mucho, hay algo para hacer, me imagino. Muchos deben decir, yo, soy yo. La transpiración es algo fisiológico y natural, que a veces realmente causa mucho disconfort. Hay tratamientos, pero también vuelvo a lo mismo. Hay tratamientos desde desodorantes en aerosol, que tienen hidróxido de aluminio, que disminuyen la transpiración, hasta la toxina botulínica, que es espectacular para los que tienen hiperhidrosis, que es lo que nosotros llamamos. También vienen al consultorio, hacemos un diagnóstico, se hace un test para ver cuánto están sudando, para ver si esa medicación es la correcta o no. Me parece importante mencionar que este es un programa federal y que se ve en cada rincón de la Argentina, que este servicio de dermatología, que Gaby, al que nos hace referencia, lo podés encontrar en cualquier hospital público de todo el país, más allá si tenés una hora social o una prepaga. Pero por eso siempre es importante que el profesional pueda asesorarte y acompañarte en esto. Seguimos con otra pregunta. Arroba en Iparator, arroba en Casa Salud OK, arroba doctora Lilback, seguinos, consultanos. ¿La dermatitis atópica se cura? La dermatitis atópica es otra enfermedad de la piel muy importante que puede empezar en general en la niñez. ¿Y qué es la dermatitis atópica? Son los famosos eczemas, la piel roja, que aparece, yo pongo acá en el pliegue de codo, atrás de las rodillas, y también es una enfermedad crónica. Tiene periodos de brote y periodos de remisión. Con la medicación la controlamos y muy bien. Y mejora mucho en la adultez. Pero no, digamos, no está bueno que busquen una cura milagrosa porque es una enfermedad que tiene un componente genético también. Está como... Claro, hay que amigarse. Hay que amigarse y convivir. De eso se trata. Y tener un tratamiento apropiado. Gracias, Gaby. Beso enorme. Nos quedaron preguntas. Vamos a seguramente contactarte nuevamente. ¿Y participaste de la encuesta? Si no participaste, estás a tiempo, Gaby. Vos y todos en casa ingresan en arroba, en casa salud ok, o arroba ni para toro. Y allí votan. Casa, bacteria, psicología, nutrición. Como hicimos con Gaby recién toda esta batería de preguntas, vamos a hacerla el próximo viernes al profesional que vos elijas. Y como siempre, nos encontramos mañana aquí en la pantalla de la Televisión Pública Argentina a los nueve en punto para compartir esto que es Quedate en Casa Salud. Lo individual suma, pero es lo colectivo. Lo que definitivamente transforma. Chau. antim jo y además literals. Quedate en Queen. Quedate en Casa Salud. Quedate en Casa Salud. Ok. وسguida en Casa Salud. Quedate en Casa Salud. Quedate en Casa Salud. La Coastal de la Menu. Gracias por ver el video.